Sigue. Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y había quedado una pregunta pendiente, Pino. Te vemos muy, muy crítico con el gobierno, pero la pregunta es, ¿le ves algo bueno al gobierno? No, seguramente muchas veces he manifestado las cosas buenas, vocación de diálogo, salir del gesto autoritario y buscar la negociación, esa me pareció actitud interesante. Pero hoy te confieso que me agarrás en una mala tarde porque estoy, la verdad, muy impactado por lo de hoy, muy disgustado. Te diré más, entristecido por Argentina. La verdad, creo que esto, hoy es un día que va a quedar esto. Mirá, los que sufrimos persecuciones y censuras en buena parte de nuestra vida. La calidad democrática, la calidad institucional, somos defensores a ultranza de la democracia republicana y de una justicia independiente, pero acá no se modificó la justicia, son los mismos jueces de la servilleta. Bonadio, Canicova, Corral, ¿me entiendes? Entonces, estamos en problemas. Y los grandes hechos de corrupción, como el soterramiento del Sarmiento, que es un negocio del clan Macri así, que es una barbaridad. Hay barbaridades que se han hecho y que se siguen haciendo. Y el acuerdo con China, que dice, mirá, yo soy un industrialista. Y el acuerdo con China y la apertura a las importaciones, bueno, es prenderle fuego a la industria nuestra. Entonces, no estamos en... Creo que el país no va por una buena senda y que estamos perdiendo tiempo. Y si a eso le agrego, el endeudamiento, Leonora. ¿Vos sabés que el Financial Times todos los años dice cuál es la mejor y la peor medida? Financiera. La peor medida financiera del año, el bono a 100 años, de la Argentina. Pero bueno, no nos vamos a meter en el tema económico, digo. No, pero son temas terribles porque la verdad, cuando un gobernante no le tiembla la mano para endeudar a 4 o 5 generaciones, estamos en problemas. Pero bueno, acá siempre se habló de las posibilidades de emitir más, ajuste o deuda. No, yo creo que son hechos de corrupción monumentales. Va a llegar el momento donde el pueblo argentino, en un gran tribunal, va a juzgar a los que traicionaron a la Argentina y la endeudaron de esta manera. Esa impunidad es intolerable porque esa impunidad es menos hospital, es menos escuela, es menos jubilación, es menos trabajo, es menos perspectiva para los jóvenes. Entonces yo no se los perdono eso. ¿Pino qué le dirías hoy a un jubilado que está al otro lado mirando y que está preocupado con todo esto? ¿Qué le diría? Bueno, que hay que mantenerse, hay que construir una enorme oposición para transformar el proyecto económico nacional, ¿no es cierto? Y que los jubilados puedan rescatar realmente lo que se merecen y lo que aportaron. Porque este es dinero de ellos, no es un dinero que le estamos prestando. Entonces es una jornada bochornosa, bueno, y la repudiamos todos y somos solidarios. Y hemos repudiado esta medida desde el primer día. Yo acabo de decir que soy uno de los que votó en contra y argumenté, dije que era una vergüenza que el Senado le diera las espaldas a la enorme manifestación pacífica que estaba frente al Congreso. ¿Y sabes lo que pasa? La técnica de poner de rodillas al otro y decir que es un acuerdo no va más en la Argentina. Estos acuerdos con los gobernadores. Y el gobernador, la preocupación del gobernador es pagar el aguinaldo, esto, el otro, porque tiene que pagar al policía y si no tiene un incendio. Pero toda la vida fue así, ¿no? Sí, bueno, entonces, de rodillas y yo... Garrote o zanahoria, ahí no va esto, no va. Pero digo, toda la vida fue así esto, ¿no? La relación de poder con el dinero por parte del gobierno nacional y con los gobernadores. No, 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 mirá, eso se ha venido exacerbando. Ya en las épocas de Menem empezó... Esto empezó... Los últimos 25 o 30 años son terribles. Perdón, y un minuto tenemos. ¿Qué le dirías a Macri en este contexto? Y yo creo que está por un camino errado. Y además tiene que ser más respetuoso de la institucionalidad republicana y de los derechos humanos y sociales del pueblo argentino. Si no, va a tener serios problemas. ¿Cómo creés, Pino, que sigue esta reforma previsional? ¿Crees que se va a tener que echar para atrás? ¿Que va a volver al Senado? ¿Qué va a pasar? Bueno, no, primero tiene que tratarse. No quiero tirar ni idea... Bueno, pero no de esta... Evidentemente de esta manera no. No, de esta manera no. Por supuesto tienen que calmarse las aguas. Pero yo creo que esto, tal como está planteado, va a seguir siendo conflictivo. Porque es una gran injusticia. Es una injusticia sacarle un 20% a los jubilados cuando se los deberían sacar, señor Macri. Usted se los debe sacar a aquellos que se enriquecieron como nunca en los últimos años en la Argentina. Y no digo que se los tiene que sacar. Haga un bono que lo pague en esos sectores. Un bono a tasa hiperreducida a 10, 15 o 20 años. Contribución patriótica. Si realmente quieren a los argentinos. Bien, bueno, queda clarísimo, Pino. Pino, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, gracias por tu tiempo. Hasta aquí Pino Solanas. Ahora, bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 4 en punto de la tarde. Los dejamos con la Nación PM. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.